Quieren que se haga esa lucha contra la puerquiza extrema, el público lo está pidiendo, ojalá, ojalá algún día ver a la estampida regia contra la puerquiza Sería un honor, sería un honor porque ellos fueron los pioneros y yo siempre he dicho, para tener una máscara de fantasía no se necesita hacer payasadas Tienes que saber de lucha libre, los señores lo han sabido llevar bien y esto es lo que nosotros tratamos de hacer aquí también en Monterrey Si los puedes presentar para que la gente los conozca, por favor Él es mi hermano Mingus, él es Trino y él es Rimitrix, el menor, la mascota y yo soy RinoXL